Spotify está facilitando que las parejas que viven juntas dividan el costo de una membresía premium al mismo tiempo que fusionan su gusto musical. La compañía está presentando su nueva oferta de suscripción, Premium Duo, que cuesta $12,99 dólares al mes y permite que dos personas que viven en el mismo lugar compartir un plan mientras mantienen sus propias cuentas. Con Premium Duo, Spotify también creará una lista de reproducción especial de Duo Mix que se actualizará regularmente e incorporará música que guste a ambas personas. Los miembros premium individuales existentes pueden actualizarse en Premium Duo en cualquier momento y al hacerlo no se borrará el historial de escucha o las preferencias de sus cuentas. Una membresía del plan familiar supera a Duo por $2 y admite hasta $6 cuentas. Ese plan también viene con una lista de reproducción especial de Family Mix que promete lo mismo que Duo Mix, excepto que explica las preferencias de toda la familia. Una sola afiliación Premium cuesta $9,99 dólares. Spotify está mostrando esfuerzos en diseñar un plan Premium para todos y cada etapa de la vida. Ofrece descuentos para estudiantes, una aplicación para niños que está disponible a través del plan familiar y ahora un plan para parejas. Los ingresos recurrentes por suscripción son especialmente importantes para Spotify durante la pandemia de COVID-19 porque los anunciantes están ajustando sus presupuestos. La compañía dijo en su informe de ganancias más reciente que sus ingresos respaldados por publicidad no alcanzaron su pronóstico y como resultado redujo su guía de ingresos para el año. El objetivo de Premium es convertirse en una opción más atractiva a través de funciones disponibles solo para suscriptores. Los usuarios Premium pueden compartir la tarea de DJ con cualquier persona en su residencia inmediata y ocultar canciones de las listas de reproducción. En el pasado también ofrecía Hulu gratis y un Google Home Mini a los miembros Premium. Con más planes y más funciones, Spotify espera que todos eventualmente se conviertan en suscriptores Premium. Con la redacción de Soy la Rincón, la ropa para ustedes, es Angels Arañivello.